Muy buenas noches Bolivia, bienvenidos a esta edición especial del Abogado del Diablo. 22 horas en punto, estamos a menos de 4 días del referendo constitucional de este próximo domingo 21 de febrero y el invitado especial de esta noche es el presidente Evo Morales Ayma, el principal promotor del CID rumbo a este referendo. Muy buenas noches Presidente, bienvenido. Muchas gracias Claudio por la invitación, nuevamente muy contento de estar en este medio de comunicación. Presidente, el país en estos momentos está impactado por la muerte de 6 personas esta mañana en la Alcaldía del Alto. ¿Qué información tiene usted sobre quiénes son los responsables de estos hechos que están empañando los cierres de campaña? Primero a nombre del gobierno nacional expresar toda nuestra solidaridad con familiares que han perdido vidas en el municipio de la Ciudad del Alto. Yo terminaba el acto, el acto llamado cierre de campaña por el CID, termino y me informa el hermano vicepresidente, el hermano canciller, había un grave problema en la Ciudad del Alto, no todavía tenía información de los hermanos fallecidos. Nos retiramos, me informan, habían 4 o 6 fallecidos. Y directamente convoqué al comandante de la Policía Nacional y al ministro de gobierno a la terminal presidencial de la Ciudad del Alto para conversar, saber qué ha pasado. Aunque por medio de comunicación tenía información que un grupo de hermanos tenía una marcha porque había habido una intervención al control social de parte de la Alcaldía y la Ciudad del Alto. Tenía información por medio de comunicación y a marcha por padre, familia. No sé si eran compromisos, pero no se refaccionaban unidades educativas, se habían problemas. Fue un tema interno de la Alcaldía. Pero en esta información dijeron que una marcha, no sé si uno o de dos distritos, pidiendo cumplimiento de los acuerdos por la Alcaldía a los padres de familia, especialmente por la construcción y refacción de las unidades educativas. Pero presidente, ya han pasado casi doce horas desde aquellos hechos. ¿Por qué hasta el momento no hay detenidos? Cuando llegué a la ciudad de Santa Cruz, informaron que habían cuatro detenidos en el ministerio del gobierno. Pero al margen de los problemas, no aceptamos esta clase de violencia. Y tiene que investigarse con los autores, aunque creo que ambos sectores han habido una provocación. Y como llamé a algunos ex dirigentes de juntas vecinales, decían que una marcha por las reivindicaciones, una provocación con agua, con agua caliente le echaron, serán los vecinos o serán de la Alcaldía. La investigación dirá la verdad. Creo que ahí ha habido una reacción. Y si no hubiera sido la policía, ¿quién sabe hubiera habido más incendios? Me dijo que la policía intervino para apagar los incendios correspondientes. Toda nuestra solidaridad, las familias. Avancemos a otros temas, por favor. Hablemos ahora del tema que ha dado un giro en la campaña en estas últimas dos semanas. Las denuncias de tráfico de influencias con la empresa Camcé y la relación con la expareja suya. ¿Por qué se hicieron contrataciones directas y no licitaciones internacionales en estas obras, presidente? ¿Las contrataciones le están trayendo problemas a estas directas? Hay dos formas de adjudicación. Uno bajo licitación internacional, pública. Otro también bajo invitación de muchas empresas de adjudicación. Y no es que el gobierno boliviano por primera vez hace esta clase de adjudicación directa bajo una evaluación de varias empresas. Cuando era dirigente sindical y diputado, por ejemplo, se ha caído el puente Gumusio en Villatunari, el camino de Cochabamba-Santa Cruz. Y estaba el presidente Carlos Mesa, adjudicó una empresa brasileña, llave en mano y de verdad directa. Yo también tenía mucha confianza. Pero esa empresa, espero no equivocarme, en ocho o nueve meses entregó el puente, semejante puente. Claro, era un poco más caro, me acuerdo también. Pero con resultados importantes, porque estamos hablando de un camino interdependiental hasta bioceánico. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Invita a varias empresas, evalúa la primera evaluación, la segunda evaluación, yo solamente pedía desde el gabinete que el Ministerio de Transparencia debe acompañar las evaluaciones correspondientes para la adjudicación. Bueno, son modalidades. Se lo quiero decir en mi experiencia. El que quiere robar, va a robar vía licitación o vía adjudicación directa. Eso depende de la persona. Pero, en nuestra experiencia, cuando aceleramos la inversión con esa adjudicación directa, después de muchas empresas invitadas o que se presentan, es el resultado de la doble vía. La Paz, Oruro, resultados. Compañera Gabriela, o hermana Gabriela, señora Gabriela, señorita, bueno, perdón. Yo no sé de dónde se inventan el llamado tráfico de influencias. Ex-ministras, ex-ministros, ministros, mis compañeros del trópico Mocones, el mío. No lo pueden entender. Y esa es parte de la guerrilla de Azucía. Tráfico de influencias. Mi atribución, ¿dónde termina? Elegir ministras, ministros, hasta viceministros, algunos directores. Entonces, ¿quién autoriza estas contrataciones directas? ¿Usted o los ministros deciden solos? Repito nuevamente, el ministro, cada ministerio, cuando ya tenemos inversión garantizada, cuando ya cumplimos internamente, cuando se ponen plata del tesoro, cuando se ponen crédito, aprueben el Congreso, y el ministro convoca, invita a varias empresas, presenta sus propuestas en base a términos de referencia, y cuando se presenta, se evalúa cuáles las empresas proponen menos tiempo para ejecutar esta obra, hasta menos recursos económicos. Ahí es el debate, y es el ministro el que adjudica estas obras. Pero en el caso de la CAMC, presidente, estamos hablando de siete contratos millonarios para una misma empresa que no ha cumplido el primer tramo de la vía férrea de Montero a Bulo Bulo. ¿No le preocupa que una sola empresa esté concentrando tanto poder económico y tantas responsabilidades de obras en el país? Siete contratos o siete proyectos con casi 500 millones de dólares. Samsung, una de las empresas más grandes del mundo, de Corea del Sur, se adjudica esta vía, la URIA, en Bulo Bulo, Cuchabamba, con más de 800 millones de dólares. Técnicas reunidas de España, se adjudica con más de 60 millones de dólares y también se entregó. Ahora, esta empresa se había adjudicado, también se estaban adjudicándose, yo preguntaba, ¿quién es el CAMC? Es una de las empresas instaladas más grandes, una de las más grandes de China. Y ustedes saben, con China y Bolivia somos socios aliados para trabajar en la conjunta, consultando con su embajador permanentemente, es confiable y se adjudica. Pero de los cinco, y de cien yo acabo de informar, informarme, ya cuando la señora es parte, como trabajadora oficial, nos informa de esa gestión, dos proyectos se adjudicaron, el de Bicicuni y el de Litio. Ahora, queremos agrandar, queremos magnificar, bueno, por eso, además de eso, además de eso, a mí me informó, yo siempre pude información, ¿cómo están los proyectos? Justamente, esta mañana, estaba reclamando del camino doble vía de Cochabamba a Paracaya. Yo no siento que está empezando, que es esa empresa. Ya pasan como ocho meses de que se adjudico y no empiece la construcción. Está empezando. Es una obligación. Me informó que CAMC no está cumpliendo. Está cumpliendo el contrato, no ha cumplido. Entonces, hay que ejecutar la boleta de garantía. Yo no sabía que esa señora trabajaba, pero yo dije, ejecuten rápidamente. Empezó el proceso de ejecución, nos demandaron, está en Tribunal de Constitución, lamento mucho. Pero hay más, presidente, porque se ha denunciado que Gabriela Zapata Montaño estaba haciendo contactos con empresas privadas y el Estado desde el año 2010, y que también actuaba a nombre del gobierno. ¿Usted no sabía nada? Yo no tenía ninguna información. ¿Se lo va a investigar entonces? Que investigue, dijimos, a ver, nosotros vamos a tener una de la incidencia. Primero, son los contratos que investiguen la Contraloría. Algunos opositores dijeron, ¿qué dijeron? Lo que dijeron es, no, es el diputado del MAS. Bueno, entiendo, pero quiero que sepa. El compañero Gabriel Herbas, compañero, conozco como bien, viene del Partido Socialista 1, yo he invitado a que sea nuestro diputado por Cochabamba, diputado plurinominal. En esa gestión solo teníamos un solo economista en la bancada. Me ha ayudado bastante, nos ha corregido, porque cuando llegamos a los vicees del gobierno, no éramos expertos para administrar. ¿Y eso no le quita credibilidad entonces? ¿Imparcialidad a esa investigación? Mira, aquí lo digo. No teníamos experiencia en gestión. Era el único economista en la bancada, en la Comisión Económica. Él tampoco tenía mucha experiencia, nos llamaba, debate, con sinceridad, con claridad, de mucha confianza, evidentemente, pero también de mucha capacidad. Es incorruptible. Yo saqué de los diputados para que vaya a la Contraloría. Es el Gabriel Herbas, la Contraloría, nos alertó después de una investigación que había corrupción en el fondo indígena. Ahí viene, nos informa, y directamente ha instruido de intervención al fondo indígena. Es la historia. Bueno, pero a propósito, presidente Gabriel Herbas, el Contralor fue posesionado el 29 de diciembre del 2008. Es decir, lleva en funciones más de siete años, y la Constitución establece que para el titular solamente tiene que tener un periodo de trabajo de seis años, que el Contralor lleva siete. ¿No le llama esto la atención? Bueno, gracias por corregirme. A lo mejor nos hemos olvidado, podemos equivocarnos. Yo no he revisado. Evidentemente es un Contralor, Contralor interino. Pero mira, no nos quedemos ahí, seamos responsables. Tratan de escandalizar a algunos. Este que está siete años puede ser un problema posiblemente. Evidentemente yo saqué de la Cámara de Diputados, diputado, para que vaya a Contraloría, justamente para que haya una buena gestión. No quiero comentarles qué clase de Contralor encontramos. Hasta a mí me invitaban a unas reuniones privadas. El ex-Contralor, bajo el coteo. Pero antes, ¿cómo se manejaba? El presidente Gonzalo Sánchez Luzada, su hermano, Antonio, era Contralor. Por favor. Ahí se pueden criticarme, ahí pueden observarme. En mi familia no se mete nadie. Era todo en familia. Yo respeto mucho su capacidad profesional. Y dígame, hasta ahora, ¿qué problema es la vida de la Contraloría? Bueno, pasa eso. Yo invité que investiguen. Como no aceptan la oposición, entonces la Asamblea hay que investigue. Ha organizado una comisión que investigue. Que venga donde venga, que investigue los contratos. O sobre los llamados tráfico de influencia. ¿No tiene nada que esconder, presidente, usted? Te miro y no tengo nada. Yo quiero decirle, los valores vienen de mi familia. Nunca me olvido lo que me dijo mi mamá, especialmente como es también mi papá. Evito, nunca hay que robar. Si alguna te falta plata, hay que decir préstame. Y si no puedes pagar su deuda, si no eres capaz de pagar su préstamo, mejor hay que decir, ayúdeme o regáleme. Es más digno de decir, regáleme que robar. Se me graba en la cabeza. En el tema de Gabriela Zapata, presidente, ¿no le llama a usted la atención que la señora tenga ahora tanto dinero? Cuando usted la conoció, ella era adinerada. Ese es su problema, que investiga. La UF que investigue todos. ¿Pero ya tenía antes dinero? Yo no conozco. Yo conocí como militante dentro de la juventud del MAS en Cochabamba, en 2005. Mi relación acaba en el 2007. Tuvieron problemas, no quiero comentarle. Se acabó ahí. Y lamento mucho, tal vez, por exceso de cariño a Bolivia, creo que no tengo derecho a cierta privacidad. No importa. Por cariño a Bolivia, tal vez no hice familia. Todo por eso. Escúcheme. Hace un momento decía, ¿qué me decían desde acá? Evo, macaco menor. Evo, mariscal de la muerte. Evo, excelentísimo asesino. ¿Con qué motivo han expulsado del Congreso? Evo, asesino. Evo, narcotraficante. Evo, terrorista. Usted en este momento está sentado con un narcotraficante, con un terrorista, uno que tiene cuentas bancarias en el mundo. Imagínese. No han podido con estas acusaciones destrozarme, desgastarme. Ahora, usa a una mujer, usa a un niño, usa a mi familia. Ni se imagina. No han podido desgastarme, ni con sacarme del gobierno, ni con golpe de Estado. Ni con revocatorio. Ni con guerras sucias. Ni con guerras económicas. Quiero comentarles. Seguimos fuerte como partido. Ya, tal vez. De los problemas que se presentó en el alto hoy día, me dijeron algunos compañeros, dicen, Evo, asesino otra vez. Imagínese. Pero, lo que hay que valorar acá, en vez de perder tiempo en este programa, a la Gabriela, a tráfico de influencias, investiguen, investiga usted. Ahora, precisamente, no tengo ningún... A propósito de investigación. No tengo ningún miedo a la investigación. Y siempre estaba abierta en la investigación. En el caso de YFZB Gatler, en el tema económico... Yo recuerdo que usted fue implacable, presidente. Quiero decir, en temas de bienes, el año 1900, en 2009, hemos presentado una carta abierta, que no tiene... Levantar cualquier secretario bancario de Evo Morales. Está abierto. Lo que tenemos que ocultar. Dígame. Le decía que en el caso YFZB Gatler, usted fue implacable. No le pensó que un alto dirigente del MAS, como Santos Ramírez, terminara en la cárcel. ¿En este caso sucederá lo mismo? Si fuera una funcionaria, funcionaria del gobierno, del Estado, a la cárcel. No es funcionaria, es una funcionaria de una empresa privada. Investigará. Los ministerios, que digan. Evidentemente, el año pasado, alguien me dijo, creo que está usando tu nombre, usted está usando al gobierno. Desde el 2007. Yo no tengo ningún contacto. Entonces, no es mi atribución el llevar a la cárcel. Aquí, quiero decirles, un tal señor Morales, abogada, dijeron que estaba, que se había hecho que era mi prima, con Morales, y negociando tierra y ingresa. Díganle, si están usando, graben, hay documentación, metan a la cárcel, porque nadie puede usar mi nombre. Quiero le traerles. Ninguno. Ni Orinoqueño, Orinoqueño, como tratan de acusar la oposición, ni mis familiares, felizmente, mi hermana, mi hermano, no se meten. Los primeros años tuvieron problemas, usted sabe muy bien. Nadie puede usar mi nombre, ningún protesto, para nada. Para cerrar este tema, presidente, usted ha afirmado en muchas ocasiones estar dispuesto a hacer ajustes por el bien del país. ¿Hará algo? ¿En el tema de las contrataciones directas podría volver el sistema de la licitación? No tengo ningún problema, pero con el tema de licitación se pierde mucho tiempo. Tal vez, esos procedimientos que nos dejaron eran para no invertir. Además de eso, no había plata para invertir. Ahora tenemos recursos económicos. Hay que correr en la inversión. Quienes participan, así. El directorio, por ejemplo, sobre la contratación para la industrialización del hierro. Todos participan abiertamente. Evo, ni Álvaro, están insinuando, puede ser esta empresa, eso no conocemos para Navada. Hay ministros responsables, convocar, adjudicar, y nuestra obligación es cómo controlar y ejecutar rápidamente. Nosotros nos ocupamos de que termine lo más antes posible la obra. Cuando, por ejemplo, ayer estaba en Chukisaca, he visto lindo campo ferial en construcción, en abril tiene que acabar, pero al ver, siento que no va a terminar y decía la empresa públicamente, no se termina en abril, vamos a ejecutar la boleta de garantía. El ministerio, ¿qué vías habrá usado para controlar? Es su problema. Nuestro interés con Pedro Álvaro es que se termine lo más antes posible la obra. En la doble vía, también ha sido adjudicante y un directo, una empresa termina lo más antes posible, porque había tres tramos, el uno, dos y el tres, el dos ha habido problemas. Creo que el tres o el uno se termina más rápido. Yo decía a la empresa, terminas, tienes otra obra más, preséntese para adjudicarse. Hay empresas realmente hacen empresa, hacen plata a su derecho y esto es garantizado por la Constitución. Estamos hablando con el presidente Evo Morales en esta edición especial del Abogado del Diablo a menos de cuatro días del referendo constitucional del 21 de febrero. Tenemos que hacer una brevísima pausa, aguérdenos, enseguida retornamos con más. Continuamos con este diálogo, el presidente Evo Morales nos acompaña acá en esta edición especial del Abogado del Diablo. Presidente, hablemos ahora del referendo. Cuando usted concluya su mandato el 22 de enero del 2020, habla cumplido ya 14 años en el poder. ¿Por qué está buscando otros cinco años más? Muchas gracias por la pregunta. No es que Evo está buscando. Nuevamente quiero decirles, a mí me ha sorprendido en una reunión del CONALCAM que los movimientos sociales pongan agenda de esa reunión para tratar la modificación de la Constitución. Después de escuchar los planteamientos, le dije, si aquí aprobamos eso, seguro que la derecha va a decir que yo esté utilizándoles, estoy manipulando. Si quieren ustedes eso, autoconvoquense. Y en esta reunión ellos planteaban la elección indefinida como son conclusiones de congresos, de sectores sociales, de regiones, casi de toda Bolivia. Y sé que han desarrollado en las reuniones particulares, aprobaron en la reunión de la Central Obrera Boliviana y nos consultó y con el compañero Álvaro dijimos, no puedes aceptar una dirección indefinida. Si aceptamos, aceptamos una más con dos objetivos, cumplir con la agenda patriótica 2025 y segundo con estas grandes inversiones, miles de millones de inversiones que estamos ejecutando en este momento. Por esa razón, ahora, claro, aquí un tema de fondo, para los neoliberales, para la derecha, los movimientos sociales son terroristas. ¿Quién se va a entender? No les interesa. En otras palabras, el movimiento social organizado en sindicatos, confederaciones, nos propone esta modificación, no es el Evo. Yo quiero decirlo nuevamente, yo estaba dispuesto después de hacer historia, era mi chaco, con mi gato de coca, quería hacer unos caballitas, y que vengan a visitarme los de mis ministros de este tiempo de gestión, recordar el pasado, a veces decía, en la mañana les hago trabajar, me doy una parrilla de buena comida, en la tarde algunos traguitos, recordando, ese era mi deseo, pero, y mi forma de ser, desde el sindicalismo, siempre estaba sometido a mis federaciones del trópico de Guachamal. Pero y la constitución, presidente, dice solamente una sola reelección, y es una constitución que usted impulsó. Mi pregunta, ¿es qué tiene más peso? ¿Lo que piden los movimientos sociales o la ley? Esa es la misma diferencia que tengo con los abogados. Para mí, las leyes hay que adecuar a las necesidades de los pueblos, en todo el mundo. ¿Quiénes hacen las normas? Son los seres humanos. Si nosotros totalmente sometemos la experiencia, sometemos la ley al pueblo o el pueblo a las leyes, mira, las leyes que no han venido bajo la consulta del pueblo, la ley de capitalización, la ley de privatización, han impuesto sin la consulta del pueblo y el pueblo se ha arreglado contra esas leyes. por eso no había estabilidad política y estabilidad social menos crecimiento económico en nuestro país. Solo te repito, mi experiencia de diputado, el año 1999, el gobierno de Tutu Quiroga y Banzer aprobaron la ley de privatización del agua y el 2000 empezaron a aplicar en Cochabamba. Y entre febrero y marzo, me acuerdo, las tarifas de agua potable, el consumo de agua potable han subido con 300%, pregunto a los cochabambinos. Ahí viene la rebelión del pueblo. ¿Acaso la ley de privatización del agua ha sido consultada con regantes, campesinos, con el pueblo jamás han impuesto? Y no nos olvidemos de lo que hace momentos decía en la concentración, Agua del Tunari, un dueño ingleses, creo era, pero socio había sido Doria Medina, socio había sido Andrés Pestesevich, imagínense. Aprobaron leyes para algunos empresarios políticos. Yo saludo que necesitamos las empresas, yo necesito, ahorita como presidente, una empresa privada en Bolivia, empresa privada grande, que ejecute las obras, imagínense, lo que estamos hablando, a ver, este tema de, 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 de Cance, de Samsung, en vez de que se adjudiquen, adjudican de adjudicación o de adjudicación directa, quisiera que sean otros empresarios bolivianos, y las utilidades, después de ejecutar la obra, se quedara en Bolivia. No tenemos todavía, pero hay empresarios, empresarios, pero políticos, y hacen leyes para ellos y no para el pueblo boliviano. Ahí viene la rebelión, se necesita la experiencia, leyes, hay que cambiarlas, decretos hay que cambiarlas, constitución se cambia, pero con la participación del pueblo, el pueblo crecida, lo más profundo de la democracia es que el pueblo vota, sí o no. A ver, presidente, ¿qué pasaría si el domingo gana el sí en el referendo, el 2019 vuelve a ser elegido presidente, y luego la CONALCAM le pide nuevamente que sea candidato? ¿volvería a promover una reforma a la constitución entonces? Yo no había pensado ese tema, lo que estoy pensando, que evidentemente el pueblo quiere que este proceso continúe para consolidar ese gran desavance que tenemos. A mí me ha sorprendido, repito nuevamente, esta modificación, aunque también soy sincero, en la campaña del 2014, ¿en qué concentración había? Evo 2025, Evo 2030, Evo por siempre pancartitas, iniciativa personal, será de la persona, será de la organización, será de la institución, o sí, he visto, a veces me hacía la burla, perdón, la expresión, decía, bueno, decía, lector grande, Evo por siempre, yo decía, por favor, yo no soy el papa, eso decía, donde se veían, aplaudían, se veían algunos. Pero entonces, en ese caso, si se diera futuro, ¿usted promovería una nueva modificación a la constitución? Nunca jamás he pensado, pero usted es seguro que ahora va a ganar el sí, si usted pronostica que otra vez puede plantear con el CAM, pues saludo sus palabras, que el pueblo decidiera, pero por ahora, estamos con gestión, por ahora, estamos para aprobar, hay que se apruebe así, porque el pueblo quiere eso. Ahora, en ese sentido, en enero del 2020, usted tendrá 61 años, presidente, recuerdo que una vez dijo que las autoridades electas deberían servir al país mientras sean jóvenes, máximo hasta los 60 años, decía usted, pero de ser reelectos comenzaría su nueva gestión con 61 años, y al terminar el mandato tendrían 66 años, cambio de opinión. Yo he sido la iniciativa, una reunión de bancada, la bancada, les he propuesto, yo, tenemos un proyecto de ley, que para ser autoridades electas no debe ser después de 60 años cumplido. Toda bancada me rechazó, me acuerdo siempre de un compañero jefe de bancada del departamento Tarija, Altamirano, presidente, si es así, no sé si es sabiduría, si es así, vamos a quedar sin candidato, pero todos me rechazaron, yo no es que impongo, yo puedo sugerir, cuántas veces mis propuestas han sido derrotados en la bancada, como también en el gabinete, aquí yo no impongo, no supongo que soy presidente, impongo, pero también en mi experiencia, quiero decirle, cuando usted es seguro, digo, este vamos a hacer, eso hacía como dirigente, muy pocas veces el presidente, usted es seguro, pero cuando estoy seguro, propongo, debatimos, a ver esa prueba, a mí me rechazan, es el debate tan transparente en el gabinete por ahora. Usted es un hombre que promueve el cambio, presidente, llegó al gobierno con ese discurso, pero ahora pareciera que no apoya que la gente elija a otro presidente, incluso si fuera de su propio partido, le teme a usted al cambio ahora. Mira, primera cosa, a ver, no sé si responde, debatir ese tema, ¿qué puede hacer si el pueblo apoya? Si el domingo dicen no, yo también quiero saber, de verdad, si el pueblo me quiere o no me quiere, es lo más democrático, si no me quiere, dicen no, si me quiere, siga Evo y Álvaro. Democrático, no es que yo estoy diciendo, bueno, aquí, depende de mí, apoyen a la fuerza, yo no entiendo eso, me sorprende, hasta ahora, pequeños aportes, 50 gorritas, 100, 500 polaritas, de tal familia, de tal organización, los mineros me traen su aporte sindical para la campaña, es pueblo y pueblo, en la mentalidad colonial, no es eso, que desde arriba y afuera tiene que financiar, en los países del sistema capitalista, los empresarios financian sus campañas, y cuando gana, cuando gana un partido, ya no gobierna él, sino gobiernan banqueros, empresarios, transnacionales, y aquí gobierna, el presidente, gobierna electo, con los movimientos sociales, el pueblo, pueblo, y los empresarios, son parte, de esos movimientos sociales, ayer estaba con el vicepresidente, de la confederación, de empresarios privados, ya hemos acordado, cuando termine el referendo, vamos a debatir, todo un día, yo decía, hasta dos días, en la tarde, organizar comisiones, al día siguiente, conclusiones, los que me han, ayer el vicepresidente, no creo los nombres, la confederación de empresarios privados, un banquero, y lo dicen, entre la inversión extranjera, la inversión privada nacional, van a garantizar este año, cuatro mil millones de inversión, a mí me ha alegrado, el estado, ¿cuánto está garantizado la inversión? ocho mil trescientos para este año, más cuatro mil millones, son doce mil millones, es el crecimiento económico, a propósito, ¿y por qué? ¿por qué el pueblo siga apoyando? porque es el único movimiento político, que garantiza estabilidad política, ya que habla de dinero, presidente, en el tema del fondo indígena, lo que más se le están criticando, presidente, es que la investigación, no haya llegado a la cabeza, en este caso, a la ministra del sector, ¿considera que eso afecta su campaña? Uy, pueden usar cualquier cosa, repito, ya dije, a la corrupción, no hemos perdonado, y no vamos a perdonar, porque responde al gobierno, investigamos, pruebas, a manos del ministerio, del ministerio público, fiscalía, a cargo de ellos, tantas cosas usaron, claro, sabe la derecha, que dentro del movimiento, campesino indígena originaria, hay como un pacto de sangre, orgulloso de su presidente, orgulloso de este proceso, y todos los movimientos sociales, los sindicalistas, orgullosos, de que un sindicalista, sea presidente, y en corto tiempo, hemos cambiado a Bolivia, nuevamente, quiero decirles, al pueblo lleno, mediante este programa, que es abogado, del diablo, abogado del diablo, a ver, Gabriela, en 180 años, nos han dejado, con 1700 millones de dólares, de reservas internacionales, en 2014, más de 15 mil millones de dólares, reservas internacionales, año pasado, bajamos un poco, por este precio, de precios internacionales, el oro, oro, oro bajado, algunos, algunas nuestras, nuestras reservas, están en dólares, algunos están en euros, pero, es el cambio profundo, imagínense, en 2005, cuánto era la inversión pública, 600 millones de dólares, para este año, año pasado, ante año pasado, perdón, año pasado, hemos programado, 7 mil 300, pese a la rebaja, del precio del petróleo, para este año, programado, 8 mil 300 millones de dólares, desde la fundación, de la república, en qué tiempo, Bolivia tenía tanta inversión, aquí quiero decirles, nuevamente, yo quisiera, conversar con el empresario, de este dueño de comunicación, entonces, empresas, están ganando bien, porque hay estabilidad social, y la estabilidad social, es la estabilidad política, diremos que domingo, vamos a perder, el 2019, vuelva Tuto, o Doria Merina, o uno de la derecha, un neoliberal, se va a entender, con los movimientos sociales, como partido, para el partido de la derecha, los movimientos sociales, son terroristas, son conspiradores, son sadiciosos, confrontamiento permanente, quien pierde ahí, pierde Bolivia, y especialmente, pierde los empresarios privados, yo tengo contacto, con los empresarios privados, me dice, yo, bueno, si estás ganando bien, proclámeme, le digo, apóyeme, no quieren apoyar, vos sigas trabajando, te vamos a apoyar, estamos bien, siga adelante, inversión, es el empresario privado, sano, sano, que hace plata, que haga plata, que haga dinero, su derecho, respetado, por constitución, y cuidamos nosotros como, como gobierno, entonces, ya, fondo indígena, sabe la derecha, como no, como no han podido tumbarnos, con golpes de estado, ni con referendo, con guerra económica, ahora usan, ¿no? ¿Por qué usan? ¿Por qué? Pero hubo corrupción en el fondo indígena. Por eso en el cárcel, 29 dirigentes de cárcel, que la derecha que nos diga, ¿cuántos han metido sus gestiones? Y cuando los corruptos se escapan de Estados Unidos, ¿qué dice? Dice, ah, perseguidos políticos, habían sido perseguidos políticos. Yo me acuerdo, cuando era diputado, uno que robaba, un ministro que robaba en carne, otro en medicamento, dígame, ¿dónde han metido la cárcel? Eran miristas, los diputados de Menardista, ¿qué me decían? Evo, estos miristas no saben robar, hay que saber robar de millones, estos no saben robar. Así me decían a mí. Imagínense, dígame, dígame, en la derecha, tantos corruptos, que deben más de 100 millones de dólares, se escaparon a Estados Unidos, de, de hoy de Aero Boliviano, de Aero Sur, estaba procesado, y se escapa, son perseguidos políticos, algunos políticos, se escapan allá, después de querer dividir Bolivia, ahora son perseguidos políticos, yo no entiendo, en primera vez, en nuestra gestión, 29 dirigentes, o autoridades detenidos, en la cárcel, procesados, que se defiendan, unos 400 investigados, en este momento, dígame, en qué tiempo del pasado, había tanta investigación, y había tanta corrupción, de millones y millones de dólares, a mí me dijeron, que hay unos 27, 27 proyectos fantasma, que se investigue ese tema. Y con esto, vamos a hacer una brevísima pausa, en el abogado del diablo, aguárdenos, enseguida retornamos, con más de este diálogo, con el presidente, Abón Morales. Gracias por continuar, con el abogado del diablo, estamos en una conversación, con el presidente, Evo Morales. Presidente, se comenta, que si se expulsa, al encargado de negocios, de Estados Unidos, eso podría implicar, el cierre de la embajada, y del consulado, en el país. Eso afectaría, a los bolivianos, que tienen familia, o viajan por trabajo, a Estados Unidos, porque tendrían que gestionar, sus visas, en un país de la región. ¿Tiene usted, información, sobre esta situación? Mira, hemos expulsado, al embajador de Estados Unidos, porque estaba, en una abierta, conspiración política. Nos queremos, relaciones diplomáticas, y mejor, deponer embajadores. Pero, el encargado, el encargado de negocios, los meses pasados, se ha ido, con su atril, ¿cómo se llama?, con su podio, de la embajada, a la ciudad alta, para un acto. Es una abierta, provocación, y conspiración. Yo dije, al que hacía, y convoque, las reuniones, reservadas, que tiene. Yo no he pensado expulsar, pero vamos a evaluar su situación. Vamos a convocar nuevamente, que despete, despete, temas internos, si es diplomático, si es encargado de negocios, que se haga cargo. ¿Cuándo tomará esa decisión? Vamos a evaluarla, después de que pase el referéndum. Viene. Presidente, anoche en este espacio, hemos tenido a tres personas, tres voces del no, y le hemos dado 45 minutos, para una entrevista. Con usted, llevamos 42 minutos ya. Vamos a hablar, tres minutos ahora, para que usted pueda dar, en el mismo tiempo que dieron ellos, las razones por las cuales, debería votar el sí, por el sí la gente. Tres minutos, por favor. Primero, por la gente aflaciótica. Al 2025, queremos dejar con cero de pobreza. Con 100% de servicios básicos, a los bolivianos. Además de eso, un país industrializado, que hemos arrancado. Al 2020, tenemos una inversión, de 47 mil millones de dólares, mínimo. En Santa Cruz, en Hidrocarburos, vamos a invertir, 4 mil 447 millones de dólares, hasta el 2020. Hasta el 2020, en tema energético, Rosita, vamos a invertir, 2 mil millones de dólares. En términos de caminos, vamos a invertir, más de 2 mil millones de dólares, solamente en caminos. En, 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 en aeropuertos, a Santa Cruz, vamos a dejar, un, el centro geopolítico, intercontinental, intercontinental, con el aeropuerto, hub, que va a estar, 400 millones de dólares. El día, bien, este, el día, el día, el día, el día, el día, el día, Suárez, a Santa Cruz, y así está planificado. Este, el sí, es para seguir, cambiando Bolivia, es para seguir invirtiendo, y para que Bolivia, siga desarrollándose. Los bolivianos, debían aprovechar, aprovechar, esta coyuntura, de grandes inversiones. Y quiero decirles, es el único movimiento, político que garantiza, la estabilidad política. Y cuando hay estabilidad política, hay planificación, hay inversión, y hay crecimiento económico. Por ahora, tenemos prosperidad, prosperidad económica, pese, pese, a la rebaja del precio del tesorio. Por cierto, ¿cómo va a afrontar ese problema, presidente? Brevemente, dos minutos, por favor. ¿Sabe? La estabilidad, o el crecimiento económico, las reservas internacionales, el PIB, de 34 mil millones de dólares, es la mejor garantía, para captar nuevas inversiones. Solo ejemplo, he recibido el embajador, de India. ¿Y qué me dijo, cuando presentó sus cartas credenciales? Me dijo, India, le va a apoyar a Bolivia. Queremos darte crédito, con 1.5% de interés anual. Lo preguntaba, ¿con Libor? Sin Libor. Me ha alegrado. Y solo dije, la India, nunca va a abandonar, a un indio, que ahora, después de que acabe el referéndum, va a mandar una comisión, del Ministerio de Planificación y Economía, a hacer estas gestiones. Es decir, ahora, nos proponen, nos ruegan con inversiones. Santa Cruz, está garantizado, el tren metropolitano. Vamos a garantizar, el tren, de Motacocito, a Puerto Butch. El tren, pese a este problema, con esa empresa, CAMSE, va a rescindir el contrato, habrá otra empresa, que termina el tren, de Bolubulo, hasta Montero, para exportar fertilizantes. Bien, lo dijimos, anoche, tres voces del NO, hablando 45 minutos al país. Hoy, la principal voz del SÍ, hablando también 45 minutos al país, el presidente Evo Morales, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, presidente, por la entrevista. Muchas gracias, le invito a votar por el SÍ, por nuestro país, y por nuestra querida Bolivia. Agradecemos también a toda la teleaudiencia, por seguirnos esta noche. Permiso.